Vamos con lo que realmente Realmente estamos Interesados ya vi Podés enfocarme un poquito a la mesa Esa mesa de ahí Como para que la gente vaya viendo Ahí Ustedes ven eso? Ustedes están viendo lo que hay ahí? Hoy vamos a aprender Sobre, un poquito sobre vinos Para ustedes Borrachas que son borrachos que son Claramente no El de bodega del 76 Claramente no lo voy a explicar yo Para eso hemos traído una profesional Una especialista sobre el tema Está con nosotros en la mesa la querida Flavia Muñoz, un aplauso para ella Hola ¿Cómo va Flavia? Bien, bien ¿Cómo has arrancado el día? Sommelier de vinos ¿Cómo has arrancado el día? ¿Bien? Lindo, está nublado, está fresquito dentro de todo ¿Llovió? Está lloviznando, estaba medio con neblina Pasta y vino Pasta y vino ¿Hoy es un día para pastas y vino? Chicos, no podemos todo Pizza, pasta, vino Vamos de a poco No me meten todo en un día No se puede todo junto Y el clima influye mucho Sí, ¿no? Influye mucho en la comida Influye mucho en el tema de la comida La bebida Flavia, sommelier 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 Bueno, a mí siempre me gustó el vino Esa es la verdad A raíz de este emprendimiento familiar Me empecé a estudiar Para la carrera sommelier Y bueno, ahora te voy a hacer una especialización En lo que es la vida enterriana Cada terruño tiene sus características propias Por eso hay vinos diferentes de cada región Vino de Mendoza Claro, porque yo pienso en vino y digo Mendoza, San Juan Exactamente Pero no, Entre Ríos también tiene sus viñedos Hay muy pocas provincias que hoy no tienen producción de vinos ¿Sí? Muy pocas Incluso hasta Santa Fe ahora, chicos, está teniendo plantaciones Para ver cómo recién están empezando Cómo sale la cosa Cómo van saliendo Y Entre Ríos, ¿cómo le va con los vinos? Y Entre Ríos, ¿ustedes sabían? A ver, le voy a hacer una pregunta tipo Profe Tipo profe A ver, profe ¿Sabían que en Entre Ríos hubo plantación de vía acá antes O al mismo tiempo que en Mendoza? Yo lo sabía Yo también sabía Yo no, yo sabía Pero lo aprendí con vos cuando hicimos una cata de vino De Routini En justo Vos sos repitente acá, ¿no? Vos ya viste esta clase No, pero esa vez Yo me re impresioné Pero yo dije No puedo creer que había plantaciones de vino acá O sea, no lo sabía ¿En qué parte? Más que nada en el sector de Concordia Victoria Ah, en Victoria sabía que había Pero en Concordia Uno lo relaciona más con el tema de los cítricos De los cítricos Bueno Todo tiene que ver un porqué, digamos, en eso Pero como teníamos una zona Bueno, en ese momento éramos la cuarta productora de provincia productora de vino Sí ¿Qué pasaba? Hubo una crisis mundial acá en este mundial Y impactó obviamente en lo que es acá en Argentina En la nación, sí, sí Entonces, ¿qué hizo? Lo más paradoxo que el presidente, que era enterriano Manda hacer una junta reguladora Donde dice, bueno, a ver enterriano tiene un suelo donde pueden tener otro tipo de cultivo Se pueden abastecer de otro tipo de producción Vamos a dejar lo que es la vinificación a la región de Cuyo Claro Entonces salió esa ley donde se mandaron a derogar todos Estoy pensando en Urquiza, pero ¿de qué época estamos hablando? Claro, Urquiza fue el primero ¿Ustedes han ido al Palacio de Sacosé? Bueno, alguna vez le contaron, por ejemplo, que ahí es una de las primeras plantas que él trae de injertos de Europa Sí Fueron uno de los primeros pioneros en traer vid de afuera y ver cómo iba resurgiendo acá En su jardín, que siempre nos mostraban todo lo que es el Palacio Con su lago artificial Sí, bueno, y nadie nos contó esta historia Digamos que acá teníamos plantaciones de vid Nada más que con esta ley se mandaron a quemar todos los viñedos Todos los tanques se rompían Ah, literal El ejército lo perforaba Sí Quedaron muy pocas provincias Muy pocas familias, perdón Que resguardaron un par de toneles Sí, sí Pero bueno, imagínense que vivían de eso Era su modo de subsistencia Y lo que ellos traían de sus inmigrantes Fue bastante drástico el tema de esa ley Y tuvieron que ayornarse y empezar a buscar otro tipo de producción para poder subsistir Perdón, no entendí por qué no les permitían producir vidas Porque acá teníamos otro tipo de producción Y la región de Cuyo, al tener un suelo poco fértil Apto para eso Exactamente, acá teníamos ganado, teníamos tipo de vidas Claro, como diciendo, ok, ustedes ya tienen un montón, dejen un poquito para el resto Había mucha producción En ese momento se tomaba 90 litros per cápita Era muchísimo el consumo también ¿Por año? Sí, hoy por hoy no llegamos ni a los 20 per cápita ¿Ah, no? ¿Y con qué tiene que ver eso? Con gustos, con el cambio de culturas, con que haya nuevas bebidas alcohólicas, con el precio La variedad En ese momento el vino era todo Todo, y se tomaba de la calidad Y yo era chiquito y te daban igual Siempre cuentan, la gente grande cuenta que los abuelos le daban vino en la mesa un poquito y nadie decía nada Pero es que era la bebida por excelencia Uno lo ve, yo soy fanático de ponerle la cultura vikinga Y yo veía que ellos tomaban cerveza como si era tomar agua, digamos, en ese momento Y acá era lo mismo, el vino estaba como metido Era sentarse a comer al mediodía y tomarse una copa de vino Por más que se trabajara después, no había horario No, era una costumbre Si no hice mal mis cuentas, no soy buena en matemáticas Ocho vinos por mes, por persona Claro, más o menos Sí, en ese momento, lo que pasa es que eran damajuanas en ese momento El consumo era también, una vez que se abrió la damajuana Había que consumirlo Hoy por hoy nos pusimos mucho más exquisitos Tenemos mucha variedad de bebidas Incluso hay modas también en el mundo del vino Se está tendiendo a que el vino no tenga tanto grado alcohólico Va cambiando eso Todas esas plantaciones que había antes ¿A qué se debe? Digo, ¿por qué antes había tanto y teníamos tanta producción y ahora un poco menos? ¿Tiene que ver con qué ha cambiado el clima? ¿O qué? Porque siempre se habló de eso De que los lugares para el clima eran Mendoza y otros lados Y que en otros lados no ¿Por qué cambió tanto? Y yo siempre digo ¿Qué hubiera pasado si esa ley no hubiera salido? Y Entre Ríos hubiera seguido con toda esa cultura del vino Incluso estaba estratégicamente mucho mejor posicionado para lo que era la exportación Entonces capaz que hubiéramos sido la potencial Mendoza, que es ahora Para que entre Ríos Acá se perdió todo el saber hacer Por eso no hay enólogos acá Y las bodegas recién están tratando o trabajando Por ejemplo, hablo del enólogo ingeniero aerónomo que es de Uruguay ¿Por qué? Porque nuestro clima es mucho más parecido a lo que es Uruguay que a lo que es Mendoza Entonces tenés que salir a buscar gente capacitada con el clima Que se perdió todo eso Se perdió un poco la cultura, digamos, acá Claro, por eso lo que siempre yo digo a punto es que estaría buenísimo Que los chicos que están saliendo de las escuelas Vean como un posible también ambiente laboral distinto Las facultades que apuntan Por eso la diplomatura ahora que está dando la UNER La Facultad de Bromatología También está apuntando eso De que se abra un factor laboral distinto Donde hay una vacante Básicamente no hay Y está buenísimo Me parece algo sumamente novedoso Crece producción La ingeniería, la agronomía Que también busque el sector débil Porque por ahí lo ven, pero lo ven muy Porque si el sector en Terrigo no le vamos a apuntar a eso Vamos a apuntarle a lo que es ganado, soja Otro tipo de producción Y ahora no, ya cambiaron el enfoque Una alternativa de producción y crece la economía también Exactamente, y también es un impacto turístico Es impresionante como eso también Yo siempre digo que el tema vino Le estaba contando recién con la chica de comercial Es muy fácil de vincular en muchas áreas Y es un portal para diferentes sectores Desde lo turístico, gastronomía Todo lo que es campo La verdad que es un factor muy bueno para maridarle No solamente se maride al vino con comida Sino con situaciones Acabo de googlear viñedo de los aromitos Y los comentarios Un lugar maravilloso Los dueños excelentes Las explicaciones muy buenas Y claro, es un punto turístico Es un punto turístico Claro Sí, el lugar es muy lindo Porque está en una loma De hecho fue uno de los factores determinantes Al momento de buscar el lugar Un miedo Por el tema de que siempre ahí cobre una brisa Acá no va a haber nada de viento Allá siempre hay una brisa corriendo Que eso ayuda a que la planta esté todo el tiempo Oxigenada, aireada Y combatimos Belongó Y a su vez Al tener esa altura Vemos lo que se ve Santa Fe Se ve Paraná Se ve oro verde Ya vamos a tener que ir Yo estoy viendo la foto de acá Perdón No se me ocurre Estamos cerca encima Empezaron las preguntas en el chat Así que todos los que estén del otro lado Y quieran preguntar alguna pregunta Lo pueden hacer Preguntar alguna pregunta boluda Porque empiezan preguntas que son como meas tontas Pero bueno Son No sé Son cosas que todos nos Cuestionamos creo Empieza la siguiente ¿A qué temperatura se toma el vino? Depende si es tinto o blanco Tinto Tinto Hay una temperatura Lo que hablamos Digamos lo teórico Y si vivimos en Paraná Ahí va Vamos a Lo teórico Y ya salimos con Que entre 13-15 grados Esa temperatura está bien En Paraná Siempre Una horita Me horita antes en la heladera Siempre Porque acá hace mucho calor Hace mucho calor Y después una vez que está Lo sacamos en la heladera Y lo estamos sirviendo En la copa siempre baja a 2 grados Entonces por más que vos lo tengas frío Dejalo un ratito afuera Es preferible que lo tomen frío Antes que caliente Claro Bien Y si se pasó temperatura Es mucho más fácil de corregir Lo tenés un ratito Yo siempre doy el ejemplo Que cuando uno agarra la copa Y tiene el vino Lo serviste Y se te empañó la copa Es porque está demasiado frío Es muy simple Uno lo agarra un ratito Bajo los grados Y lo tomás Me da calor Ahora si lo tomás al vino caliente Lo que vas a sentir es el alcohol Entonces por ahí vas a matar Una cepa o una bodega Una línea de vino Porque no lo tomaste a temperatura Claro Por eso es lo importante Porque yo siempre lo tomo a temperatura Lo tengo ahí arriba De donde tengo mis vinos ¿Tenés el vino arriba de la cocina? ¿De qué sería la cocina? ¿Lo tenés en la cocina? Sí ¿Está mal? ¿Arriba? ¿Arriba de dónde? ¿Arriba de dónde? Porque viste arriba Porque tengo los platos Ah, tipo el mueble arriba ¿Está mal? Una crítica a todos los arquitectos Si están escuchando Arquitectos, diseñadores Se los mierda Queda divino El vino arriba estéticamente La cava La cava así ahí arriba Pero el peor lugar para guardar un vino Es en la cocina En la altura Porque el calor sube Claro Entonces El mejor vino El mejor lugar para guardar un vino Debajo de la cava Por eso las bodegas son abajo Ah, como los dólares Como los dólares Voy a hacer un lugarcito Y estamos cotizando Por eso las bodegas son abajo Por eso cuando siempre van a ir a una cava Se van a una cava Van a ver humedad, frío Esa sensación de que les da como frío Porque tienen que buscar esa humedad constante Pero nunca el calor Porque lo que hace es Se reseca el corcho Y ahí es donde puede ser Que se filtre el oxígeno Y ahí Acá preguntan ¿Cuál es la humedad ideal para guardar el vino? Claro, no podemos pasarnos tampoco Para tener un efecto invernadero Pero esa sensación de frío Donde vos entras a un lugar Y te da la sensación de humedad con frío Como Paraná No, no, bueno La poca de la humedad de afuera Hablamos de una humedad seca Sí, sí, sí Es humedad seca Por eso lo ideal es En un lugar oscuro En un ropero Pero siempre abajo Y donde no tenga movimiento Porque si el lugar también tiene movimiento Puede llegar a tener complicaciones Después al momento de abrirlo Como esté ese vino Ahí va Eso fue el tinto El blanco El blanco Siempre, siempre Entre Más o menos Entre 6 y 8 grados Ah, mucho más frío Siempre desde la heladera Siempre, siempre Y cuando una vez que se saque Frapera Siempre Ahí va Otro tip Si por ahí el blanco está Le falta un toque de frío Me preguntan ¿Le ponemos hielo? No le ponemos hielo Yo no banco nada el hielo Pero Bueno, un tip Es ponerle hielo Lo empezamos a mover El famoso Sí, sí, sí Movimiento de copa Cuando la copa se empaña Le sacás el hielo Y listo No modificaste nada Lo que es el vino Pero ya tomó la temperatura Hay que sacarle el hielo Sacarle el hielo Porque si lo dejamos ¿Qué pasa? Se va a aguar Cambia lo que es Las notas de gusto Las notas de olfato Y bueno, no vas a tomar el mismo Esta es una buena pregunta ¿Cuánto tiempo puede estar abierto un vino? Porque a mí me ha pasado De que por ahí te juntaste con tus amigos Te queda un culito Yo no tiro el vino Yo soy muy fan de que me quede No, no estaba para tirarse el vino Claro Encima Entonces lo dejo en la heladera Y claro, por ahí se pica Se me hace semana Y o sea, no sé cuánto es el tiempo Que digo Y más de una semana no Bien Siempre guardar el corcho Ponerlo al revés Tapado Al revés Vieron que cuando uno lo abre Te cae una parte que queda como un sellito Ajá Bueno, lo dan vuelta Es la forma que entra justo Porque a veces lo vuelven a poner del mismo lado Y le va a costar La idea es que lo dan vuelta Y le pongan del otro lado el corchito Y si no, bueno Los tapacorchos que vienen ¿Qué pasa cuando el vino se pica Por estar así tanto tiempo? Lo primero que van a sentir Es que va a cambiar el color Van a sentir que ya no es lo mismo Se va a ir la parte olfativa Que es lo que vamos a ver ahora Que es una de las características Para que te des cuenta Si el vino está en condiciones o no Esa es la parte A ver Siempre que te dicen Ah, el acting del olfato Tiene un corqueo O sea, más allá de que queda lindo Y parece muy fino El olfato es el que a vos te va a determinar Cómo está ese vino Al momento de comprarlo Y que vos lo puedas reclamar Que yo siempre digo Cuando uno compra un vino En una binoteca Y lo abre Y ve que no está en condiciones Uno va Lo puede reclamar tranquilamente Que el dueño de la binoteca Va a ir Habla con la bodega Y le va No así En el supermercado Ah, claro O sea, un vino Comprado en el supermercado Y luego Ya está Sí, ya está Ya está No, iba a consultar Para El tema de cuando La gente guarda Lo vi en un video El lastiquito que lleva arriba El corcho La cápsula Eso Que tiene unos agujeritos Como para que ¿Es para eso? ¿Es para eso realmente? Tipo que vos lo tapás solamente con eso Lo podés meter a la heladera Eso es un mito ¿Es mito? Mito porque ahí lo que haces es ¿Por qué el vino se pone feo? Porque el vino es un órgano vivo Sí El mismo vivo Que el contacto con el oxígeno Va a seguir Va cambiando Sí, sí, sí Entonces Lo que vos haces con el corcho Es limitar un poco Ese contacto con el oxígeno Va a tener nada más En lo que entró Lo cerrás y lo dejas Ahí en un frío Que va a limitar El seguimiento de la producción De la levadura Si vos lo dejás Lo mismo que lo dejás abierto Claro O sea, dejarlo abierto en la heladera En vez de una semana Te va a durar dos Máximo tres días O sea, abierto Vino abierto en la heladera No te dura Nada más Dos, tres días Sí o sí es con corcho Claro Y por qué el vino Se tapa con corcho Y no con tapita de plástico Por ejemplo Bueno, ahora hay una tendencia De hecho las bodegas Más grandes Sucar Está teniendo la tendencia La tapa rosca Sí Que uno siempre te dice La tapa rosca Baja la calidad del vino No tiene absolutamente Nada que ver De hecho ahora Están tendiendo a eso A que vayamos por La tapa rosca Porque es mucho mejor Para guardarlo ¿Por qué? Porque hay menos consumo Entonces Es como decía Sol Que por ahí uno no consume Uno que vive sola Claro, no Puede decir que tengas Una buena noche Y te lo tomes entero O como que no Bueno Entonces vos decís No, lo voy a guardar Para la semana Entonces la tapa rosca Te da mayor seguridad En eso que esta etapa De cero Tampoco vamos a juzgar A quien se tomó vino sola Viste una noche De buena sed No, entiendo No, no te entendemos Entendemos totalmente Más de una vez te ha pasado Lo que tengo Son dispensers de vino Eso es genial Eso dura 21 días fácil Sí Eso fue el mejor invento Y más o menos Ah, yo lo tengo Hace 45 años Y tiran ahí Me estoy muriendo Ay, habría que ver Cómo están esos vinos Pero nada Me pasó de Ah, sí No, es que te juro que no ¿Tenés el de dos botellas? No son botellas Vienen en bolsa Ah, vos me decís El de las box Los box Eso tengo ¿Cuánto duele? ¿Cuándo lo tenés? No, no sé Decapitada Ay, te repitió Te repitió Te repitió Pensé que me decías Porque vieron los dispensers Que están en los bares Que son como unas heladeritas Una escada que vos podés tomar el vino por copa Sí, sí, sí Eso, un vino ahí te dura Con mucho 25 días Y en los Porque vienen sellados al vacío Como la carne Los box Sí, bueno, pero ¿Cuánto dura más o menos? Una semana No, no, no Más de un mes Es mucho Flavia Yo tengo una pregunta ¿Qué pasa cuando ves a una persona Que toma vino Y lo mezcla con gaseosa? Mirá, mientras consuma vino Está todo bien Hay que ver qué vino está utilizando No viene ningún vino Para mezclar con alguna gaseosa No vamos a armar A ver, el famoso tintillo de verano Sí, el tintillo de verano Bueno, también está el vermouth Que es derivado del vino Que eso sí, se toma con soda Lo podés tomar con spray Yo tomo mucho vermouth Se está acelerando mucho En Buenos Aires se usa mucho Bueno, en Mendoza ni hablar Tenés un bar que se llama La Vermutería Que es exclusivamente de vermouth Tenés todas las líneas Eso está muy bueno Pero yo siempre digo que El que tome vino Que lo tome como quiera Nadie le va a estar exigiendo Que lo tiene que tomar De una forma u otra Lo que sí digo Es que hay que ver qué vino Si te regalan un vino Carísimo De crianza Estuvo No sé Cinco años Después pasó por barrica de roble Todo un proceso de elaboración Que el enólogo lo pensó Lo elaboró Para que vos lo tomes Como tiene que tomarse Es una pena Que lo estés mezclando con coca Está mal que lo tome Con una que tres de pomelo Ese clase de vino Yo te mato Digo, no, no El pobre el enólogo Que lo pensó Lo elaboró Para que vos lo estés mezclando Y aparte con los caros Que salen también O sea, tenga un poquito de respeto Acá hay otra pregunta ¿A partir de qué año Se considera viejo un vino? O añejo sería en realidad Añejo Y más de 10 20 años Para que sea un vino Añejo, añejo Lo que pasa es que hoy por hoy Yo tomo un 20-20 Y me siento Increíble Hoy el paladar Está mucho más versátil Por ahí el consumidor joven Está apuntando al vino joven Al vino sin madera Yo siempre vi el ejemplo De mi papá Que le gusta una clase de vino Que tiene que tener Mucha madera Muchos años de evolución Entonces vos le das Un vino joven Y te dice Esto es agua Para dar tantos años Tomando esa clase de vino Ya se acostumbró Se acostumbró a eso Hoy Lo que son los chicos jóvenes Al chico joven ¿Cuántos años tenía ella? Pero Pero a veces hay chicos Que no sé A ver Por ejemplo El vino del boliche Sí Nosotros estábamos acordando Del vino del boliche No sé si se pueden decir Marca Osecha tardía Osecha tardía ¿Se acuerdan el frisea azul? Sí Dios mío Si no morimos Con todo eso Somos inmortales Líquido de frente Ya está Claro Esos vinos Sí los podés mezclar Con lo que vos quieras Esos vinos donde vos Estás en un contexto Que la estás pasando bien Y no estás degustando el vino Claro Ya cuando uno se pone más grande Y ya el plan Es quedarte en tu casa Abrirlo Maridar Relajado Ya uno le va adquiriendo Otro cariño al vino Por eso también tiene que ver Mucho el contexto Y en el momento Donde se toma el vino Y la variedad Que hay también ¿Podemos ir con la dinámica? Por favor Quiero ver Trajiste muchas cosas ahí Estuve viendo una caja ahí Que no sé lo que son Que me gustaría saber ¿Podemos pasar para aquel lado? Sí Te vamos a pedir Flavia Que saques los auris Y vayas para allá Yo te acompaño Ahí yo lo voy a acompañar Va a estar ahí al lado Para estar con el micro Y nos van a pasar a explicar Qué es lo que vamos a hacer Veo una botella de vino Por el momento Veo cuatro tipos de copas Diferentes Y una caja Que no sé lo que tiene adentro Eso es para ponerlos a prueba Ustedes con su olfato Ahí va Perfecto ¿Se acuerdan que cuando Teníamos el COVID? Sí Lo que hacíamos era perder el olfato Sí Bueno El olfato es un músculo Que se entrena ¿Sí? Las personas que por ahí Estuvieron después Pasaban Se recuperaron Y pasó un tiempo Y no me volvió el olfato Como lo tenía antes Sí Bueno Los médicos que hacían Chicos Tienen que volver a A educar el olfato A oler A oler todo lo que tengan Y bueno Esto es exactamente lo mismo Sí Al principio cuando yo veo los cursos Les cuesta un montón Introducirse en eso No, no sé Me hace acordar a tal Después Cuando finaliza el curso Les vuelvo a dar la cajita De los arómenos Yo para ver Increíble Como ya Abrieron su mente Y su olfato A buscar No sé si les aciertan Por ahí exactamente Lo que es Pero ya Se ubican A qué les hace acordar Sí Entonces ya saben Qué clase de cepa es Entonces con el olfato Ya podemos orientarnos Qué tipo de vino es Cepa Estamos hablando De los tipos de uvas Exacto La variedad de uvas Dentro de los tintos Tenemos un montón De uvas tintas Dentro de los blancos Un montón de uvas blancas Tenemos los blend La variedad La diferencia entre un blend Y un único varietal Cuando hacemos Un único varietal Tiene más del 85% De una sola uva Ahí va Y el otro Por ejemplo Malbec Claro 85% de Malbec Y el resto puede tener Un porcentaje 2% de Zira 3% de Merlot Pero ese vino Es únicamente Varietal Malbec Ahí va Porque en 85% ¿Cuál es tu variedad Favorita? El blend Bien El blend Porque ahí está el misterio Digamos Donde vos tenés que poner A flor Tus Bueno a ver Les alcanzo a los chicos Para que no se vean ¿Quieren venir ustedes También acá O cómo hacemos? No, acá vos Y le vamos Bien O sea acá Tenemos como 40 y pico De muestras De ciencias De ciencias Bien Cada una tiene su número Son esencias concentradas Si no es que en el vino Lo vamos a encontrar Tan así Pero la idea es que vos Después cuando Te hagas la parte olfativa De la cata del vino Te digas Este vino Este me hace acordar a esto Elegí cualquiera Elijo el número 13 Porque es mi número De la suerte A ver Ok Bueno es bastante A ver Aurora que tiene Fuerte La carita Te invadió ¿Te invadió el olor? Uy Palabra ¿Se durmió? ¿Se durmió? ¿Estás bien Johanna? No, no Siento como un olor Tipo dulce Ajá Me hace acordar Como un jarabe Cuando era chica Sí Sino que el jarabe Era un mejoralito Era un mejoralito Claro Era un mejoralito Claro Podemos ir a la parte Hay tres Pero ayúdame Flavia Porque es como que Tenemos aromas primarios Secundarios Y terciarios Los primarios Son los aromas de la uva ¿Sí? Podemos encontrar Fruta, flor Claro Es como una frambuesa Algo así Medio Es una fruta Es una fruta Ciruela Arándano Ciruela Algo así Yo nunca les quiero decir Porque una vez que yo les digo Es como medio un fruto Es como medio un fruto rojo ¿O no? Ya te digo Si es el Claro Si yo te lo digo Lo vas a sacar Pero no Es un arándano A ver Venga Si yo se lo digo Sí, es eso Pero no Yo la como una vainilla Yo la como una vainilla Digan algo Por favor ¿A qué fruta? Es una fruta Durazno No Es una fruta que Es una fruta que Ese aroma lo van a encontrar mucho En el torrontés El torrontés tiene mucho Factor aromático Ensalada de fruta Lo tengo Lo tengo Lo tengo Pará Cereza Hay una golosina Que tiene mucha esencia Pues muy artificial Y que si yo les digo Van a decir Sí, es eso Vamos Sol Tú puedes Tú puedes Ay, es que lo tengo En la punta de la lengua Tiene olor australiano Tiene olor a uva Un olor a vino Tiene esto Es que un besito que soy Pará que te voy pasando A vos otros Bueno, a ver Vale Pará, pará, pará A ver Ay, pará A ver A ver ¿Qué tenemos acá? Ahí se le ponía el micrófono El 23 La de Jordan A ver A ver A ver A ver, Edu Ay, qué rico ¿Me lo empino? Y también es fácil Tiene O sea Si yo les digo Van a decir sí Esto parece un Se quedaban todos dormidos No, parece un licor Como de dulce leche Bueno, van caminado Van caminado Pará Un café al coñac Algo de eso Esto me suena más Frambuesa frutilla Algo de eso, ¿no? Se los digo Y vamos a otro Sí, sí, sí Dale, decinos Banana Banana Yo te digo Bananita dolca No, tienen que largarlo Porque, bueno Vieron que por ahí El cerebro Es la bananita dolca La bananita dolca Tiene mucha esencia Artificial de vainilla A ver, otro Bueno, pero yo dije Un poco de vainilla ¿Y este? De que tiene Yo tiré ahí Pero no sé Porque ahora lo último Le sentí como un gustito A vainilla también Un gustito Me muero Un gustito Un aroma Un gustito Un aroma Give me A ver Yo que me hago la canadora A ver, cierto Es re vainilla igual Pero Esencia Esencia de vainilla 23 Puedes que estén bastante rebuscado Porque Yo parezco que estoy Consumiendo un popper Sí, sí, sí ¿Cómo, Flavia? Que el aroma a chocolate Es típico de la barrica Cuando vino tiene paso Por barrica de crianza Van a sentir Cuero, chocolate Al tostado Ahí va Yo quiero decir algo Yo agarré La de Messi La número 10 Y esto Lo puedo identificar Es durazno Muy bien Sí Es durazno Sí Muy bien No, esto tiene un olor rarísimo Pará Re durazno Pará, pará, pará Paré en la moto acá Paré en la mano Paré en todo Esto tiene un A ver No, tiene un gusto Un gusto Un olor rarísimo A ver, aquí te vas a acordar De una situación A un momento A un Traten de pensar Tiene un olor a A tipo a Tiene un gusto a maquillaje Olor a maquillaje No, yo le sentí Le sentí olor a No sé cómo explicarlo Es blush Como un olor seco así No sé cómo explicar un olor seco ¿Es a viejo? Pan tostado ¿Viste? Ah, yo sabía que venía por ahí Miren cuando la levadura Igual nada que ver Bueno, cuando pasan por una panadería Sí Por ahí se siente mucho la levadura La levadura caliente Sí O recién sacado ese pan Este, bien rústico Eso tiene que ver con la segunda familia De los aromas Que tiene que ver con la fermentación Ahí va La primera familia son Los factores de la De la uva misma Después sigue el proceso de fermentación Que ahí tenemos el aroma Al pan tostado Sí El pan tostadito A la levadura Digamos A la panadería Exacto, sí, sí Y después La tercera familia Es la parte de la crianza madera Que ahí encontramos el chocolate Ahí va Perfecto Bien, bien Voy a agarrar el número tres El último Y quiero que pasemos A lo de los vinos A lo de los vinos A ver Qué increíble Los olores Como Y al cerebro Cómo te condiciona Yo nunca quiero decirles antes Porque si no Es como que no los hago pensar Los gastróficos Lo digo yo Pero una vez Una chica me dijo Ay, esto me hace acordar Olor a cartera nueva Claro, olor a cuero Claro, claro Pensalo Claro, como su mente Los retrotraía Un chico me dijo Me hace acordar A la casa de mi abuela Claro, olor a humedad Eso es un defecto Eso no está bueno No está bueno No está bueno Me da olor a establo Olor a cartón mojado Claro Son defectos No son descriptores Aromas O sea, es un descriptor Pero significa que el vino No está en condiciones Digamos Por eso la importancia El olor Esto es Tiene el olor A Ese Ya se Lo voy a decir Pero para que lo sepan Es Olor a chocolate Con maní Uy, qué rico ¿Se acuerdan? Ese caramelito Que era No, que era chiquitito Que era Ay, sí De caramelo No me acuerdo si era de arco Pero ese olor Era cuadradito ¿Los medios? Podemos pasar Estamos viendo ahí Que Flavia Está En estos momentos Yo voy a abrirlo Sí, abra, abra Hay una técnica especial Los descriptores Es aromático La cantidad que puede haber Hay un montón Hay limón Manteca Manzana roja Manzana verde Moras Naranja Nueces ¿Hay algún tip para esto, Flavia? En realidad A ver Para abrir Si hay que hacer servicio Uno tiene que cortar la cápsula De determinada forma Para que no quede Siempre Tenemos dos cuellos En la botella Lo ideal es que lo corten En el de cuello más abajo ¿Por qué? Para que no quede ningún tipo De recibo De la cápsula Que es lo que está en el exterior Y al momento de servir No se vaya un pedacito Que quede feo Pero por ahí No lo quieren Abrir directamente así O es medio engorroso Directamente sacan Toda la cápsula Entera Y lo que hacemos Es generalmente El que tenemos Todo el estapador En dos tiempos ¿Sí? ¿Por qué se llama En dos tiempos? Porque tenemos Primero Que lo ponemos Lo que pasa Que por ahí Vienen más fallados Chicos Sí, sí, sí Es verdad A mí me gusta El estapador Me gusta el de las alas El de yoga El de yoga Ese También El de las policías Listo Del toro Pero por ahí A las chicas Que es lo que más les cuesta Abrir el vino El de dos tiempos Por ahí es mucho más fácil ¿Sí? La idea es que siempre Engancharle primero Y después lo van Enroscando Ni bien está El terebusón Lo más que puedan Hacer el fondo Entonces les queda Mucho más fácil El primer tiempo Una vez que sube El primer tiempo Y se le quedó corto En este caso Subimos al segundo tiempo Y lo van sacando Lo ideal Justamente También depende De cada corcho Que lo vean bien arriba Que no se les vaya a cortar Perfecto Vieron que ahí No hice nada de ruido Ningún tipo de ruido Espectacular El ruido está mal Sí En realidad Es una cuestión De servicio Y de cómo se ve bien Por ahí es uno va a cenar Y tenés un mozo Que te lo abre Con toda la fuerza Y es como que Ay bueno Lo abrió como pudo ¿No? Como ¡Yee! Sí, sí, sí Dale El servicio no tuvo Pero bueno Cuando uno sabe Te das cuenta Ahí tiene ese plus Cuando uno le pone una estrellita Además a un lugar de gastronomía Tiene que ver con eso también Como vos te das cuenta Si vos estás capacitado o no Si tuvo un previo conocimiento O no O si directamente Nada Lo abre como si lo abre en su casa Y hace lo que puede Eso Para un empresario Que tiene un lugar de gastronomía Le suma Que tengan capacitaciones Porque cuando uno sabe Y va a hacer un comensal Te ayuda a eso Vamos a decir Mirá Qué bueno que este lugar Apuesta Que tenga una capacitación Digamos El personal Podemos Podemos pasar a la parte Vamos a pasar a la parte Esta Más importante Esto te voy a dar Un disco de artedor ¿Sí? Un disco de artedor En este caso Puedes poner cualquier logo Que lo pueden también Comprar a Mercado Libre Y lo venden tranquilamente Si lo quieren ¿Para qué será esto? Quiero que con una Sí ¿Qué hacemos? Y por ahí alguna gota Termina afuera de la copa ¿No? Claro Claro En este caso Vamos a sacarle esto Que está de O se chorrea por el cuello De la botella Claro Manchamos Terminamos manchando el mantel Y demás Bueno Esto lo que hace Pero mi vieja me caga pedo Claro Lo giramos Lo ponemos dentro de la botella Lo más que se pueda Dejamos a pedo Ah y hace tipo Como una canaletita así Sí Se llama Es lo que por ahí lo compramos Claro Que vienen con toda la cajita Cuando le hacemos un regalo Que vienen todas sus chucherías Bueno Esto viene a cumplir esa función ¿Sí? Acá tenemos tres copas Bueno esta es igual a esta Así que es lo mismo Esta generalmente la usamos para agua Ah perfecto Esta que está acá La segunda es la copa Que se llama Anfor Que es la copa que usamos para catar Sí Cuando yo doy los cursos O en las degustaciones O los sommelier pros Cuando hacen competencias De degustación Usamos la copa Anfor Sí Que es la chiquitita esta Que tiene lo que es el pico Bien bien chiquito Lo que hacemos es Centralizar Ahí Ahí va Los factores aromáticos ¿Sí? Y esta es la copa Riedel La famosa copa Riedel Que lo que tiene justamente Busca oxigenar Por eso es mucho más ancha Sí Ahí les muestro la diferencia Ahí está Porque es increíble Como Hay también los Esos oxigenadores Como más grandes Que son como una cosa gigante Así Que hay gente que tiene eso ¿Para qué es eso? El oxigenador En realidad O el decanter Que se llama En realidad Es una cosa oxigenaria Y otra cosa decantar El decanter O el famoso florero Lo usamos para vinos Que tienen mucha guarda ¿Sí? Porque necesitamos abrirlo Porque ya en este momento Desde que uno abre el vino Ya se está oxigenando Sí Mientras estamos charlando En una juntada Cuando tomen el primer sorbito Va a tener Un gusto En boca Y si a la hora Lo siguen tomando Va a cambiar Porque ese vino Ya está una hora abierto Ya se oxigenó Y tuvo contacto Con el ambiente Si tenemos un vino De 25 años Guardado Que necesitamos ver Cómo está Está muy robusto Tiene paso por barrique Tiene mucha madera Que si lo llegamos a abrir Y lo tomamos enseguida Nos va a parecer un montón En paladar Lo que hacemos es ponerlo Y eso hace que se Este Decante Por si puede llegar A tener alguna partícula Bien Que el vino tenga partícula No significa que esté feo Ok Significa que tiene menos filtración Hoy por hoy Se está usando eso Filtrar menos el vino Y lo que son Y lo que son son partículas De la misma uva Pero no significa que el vino Este mal Y el decante Lo que hace es justamente eso Que te queden todas las partículas Sólidas abajo Y cuando vos lo sirvas No tengas que llevarte eso A la copa Exactamente Ahora el oxigenador Que es como esto Que les traje acá Lo que hacemos es Digamos apresurar El mecanismo Si tenemos el vino De 25 años Abierto Y que lo quiero probar ya Porque estoy desesperada Por probarlo Lo que hace esto Tienen dos agujeritos A los costados Ahora van a escuchar el ruidito Lo que yo hago Es pasar el vino por acá Ponelo yo Acercalo Micrófono Mi micrófono Al Ahí Si, si, si Ah, es oxigena Más rápido Más rápido Lo que hacemos es Acelerar el proceso Que se puede hacer solo Digamos oxigenando con el ambiente Entonces ahí Y esperar una hora Dos horas Exactamente Pero bueno Esto es oxigenador Si, si, si Y lo otro es decantador Que puede servir Para las partículas Y a su vez también Para oxigenar Pero no es necesario Tenerlo O que tenés un vino Del 2023 No tiene sentido Ponerlo en un decante Porque lo podés Tranquilamente oxigenar En la copa Claro Es como mucho más nuevo Te dejo el micrófono Y te digo Te pido que vengas Un poquito más para acá Así que vos mejor En el plano Para ir cerrando Porque ya no estamos Quedando sin tiempo El tema de probarlo Probamos Eso me gustaría El tema de Bueno Agarro este Que era como el más Siempre agarrar la copa Del tallo Nunca del cáliz Porque lo calentamos Yo ya la agarré mal Siempre de lo que es el tallo Y lo primero que hacemos La primera olfación Es sin mover la copa Siempre Bien Nos acercamos Sí Podemos tener información ahí Y si vemos que no Está complicado el tema Ahí sí Empezamos a oxigenar Oxigenar es mover Ahí ven Sí Siempre para adentro ¿No? Ah lo que me voy a hacer La linda con esta información Sí Por eso Yo quiero levantar Con esto también Si quiero ver el color Busco un papel Una hoja en blanco Y lo pongo 45 Ahí Eso si queremos ¿Qué? Ver el color Bien Este es por ejemplo Un rojo granate Con destellos medio naranjas Del borde Eso lo vas viendo Bueno Mucha más información Necesitamos tres programas más Sí Pero lo importante Lo importante Es que el vino Esté siempre brillante Si el vino está brillante Significa que está joven Que está en evolución Que está perfecto para tomar Perfecto Si lo vemos opaco Y medio naranja Digamos que está Tíralo Terapia intensiva Ya lo va De las últimas Ya la vista Vemos que está complicado Y después El olfato Vemos que tiene el aroma No muy agradable Como ácido Es un indicativo Que cuando lo tomes Tíralo papi Perfecto O lo vas a devolver Que te den otro Bien Perfecto Perfecto Cuando uno toma una bodega O un viñedo Tiene que hacer todo esto Para que no lo caguen a uno ¿No? Sí Lo hizo justamente Para que vos compres un vino Y vos mismo Puedes decir Che este vino Me lo pagué Carísimo Y está en condiciones Entonces la idea Es que vos lo puedas diferenciar La idea es que cuando uno sepa esto Es que no te tomes un vino Pensando que Che será así O no está No está en condiciones Que vos lo puedas diferenciar Ese es mi objetivo Es mi objetivo en los cursos Más que nada Claro Yo lo voy a probar o no Yo lo voy a probar o no Y ahora sí El primer sorbito Corto el sorbito No es fondo blanco No es fondo blanco el vino Yoana Yoana te lo empinaste entero ¿Cómo está? ¿Qué opinas? Está bueno Se caía A este le falta un poquito de temperatura Porque estamos acá Claro Le faltaría un poquito de temperatura En este caso yo lo estoy como fuerte Se desmayaba Está bueno Y el taná tiene esa robustez Claro El taná tiene su presencia Sí Mientras más falta temperatura Más lo vas a sentir Bien Lo importante es el retrogusto Sí El retrogusto Las caudalías son los segundos Que te queda en boca Este El vino Sí Si te queda más de 5 segundos en boca Significa que es un vino Con una caudalía larga Un vino con mucha presencia Vino que hay vinos que son cortitos Y te obliga todo el tiempo A seguir tomando Hay vinos que por ejemplo Vamos a cerrar con un brindis Agradeciéndole a Flavia La pueden seguir en las redes Como Flavia Flavio más comunos Bien Ahora empezamos en febreros Con los cursos Así que los que tengan Intenciones de arrancar Los espero con gusto No tienen que saber nada Hay gente que ni siquiera Tomaba vino Y terminó tomando vino Así que los espero Poder repetir de nuevo Las redes sociales Justito que se había cortado Flavio más comunos Ahí está Perfecto Vayan a seguirla Vayan a seguirla Porque ahí ya no solamente Queda toda la info de los cursos Sino que también De las catas que hay en la región Y que viajan a otros lugares También a hacer catas ¿No? Sí, la idea es que Hacer un calendario Un buen calendario Yo te publico Todo lo que hay De eventos de vino O sea, o te gusta el vino O te voy a mandar Todo lo que hay Minimamente en la provincia O sea, genial Buenísimo Sí, sí, del otro lado Ahí, Edu Buenísimo, gente Bueno, yo tenía este Eh... Sí, sí, sí Nosotros desde este lado Les agradecemos Obvio por estar una vez más En 5G ¡Me voy a dar un café! Gratifico Gente, días, nada más Que nos vayan a ayudar Si no hay nada más Que nos vayan a ayudar Gracias.